Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que ruega a nosotros los pecadores, por la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos aprendido que en la vida se presentan rupturas, porque sufrimos las consecuencias de los pecados de otros, y porque nosotros mismos somos pecadores. El gran problema está en dos cosas, en que uno no reconoce esas rupturas, que entonces se van gangrenando por dentro, y en que uno, después de hacer caso omiso, sigue como si nada hubiera pasado. Esa, llamémoslo así, esa desconexión entre la formación exterior y la formación interior, trae consecuencias. Porque entonces nos acostumbramos ya a una doble vida, a manejar una fachada. Nos volvemos príncipes de la apariencia, y por supuesto que eso castiga al cuerpo de Cristo. No es extraño entonces que la verdadera solución a este tema de las rupturas, está en un amor renovado al cuerpo de Cristo. Un amor nuevo hacia la iglesia. La verdad es que la iglesia no tiene mucha gente que la quiera. Ahora no hay mucha gente que quiera la iglesia. Sí sucede. Sí hay personas a las que les duele la iglesia. Y el amor a la iglesia es un amor transformante, porque es un amor que te pone exactamente en la misma sintonía y frecuencia de Jesucristo. La frase de San Pablo es, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por eso también el libro del Apocalipsis compara a la iglesia con la novia de Cristo. Cristo no es un solterón. Más bien, Cristo es uno que aguarda las bodas. Cristo es el novio que aguarda el matrimonio, que aguarda las bodas con su novia. Esto cambia muchas perspectivas. Porque si Cristo es novio, entonces nos damos cuenta que nuestro amor a la comunidad cristiana en cuanto consagrados, pero sobre todo en cuanto sacerdotes, es un amor que nace de Cristo y que hace manifiesto a Cristo. El sacerdote que se entrega a su comunidad pequeña, comparativamente pequeña, somos más de mil millones de católicos en el mundo, el sacerdote que se entrega a su pequeña comunidad, es un sacerdote que está reflejando en la realidad del aquí y el ahora, el amor grande, el amor inconmensurable de Cristo por su iglesia. Por eso, el sacerdote que se entrega a su comunidad, que la ama, que la cuida, que la alimenta, que la enseña, que la sana, es un sacerdote que está vibrando en la misma frecuencia del corazón de Jesús y que por consiguiente está muy próximo al Señor. Lo que quiero decir es que amar a Cristo y amar a la iglesia son dos cosas que están demasiado juntas. Es absolutamente anormal que una persona diga, amo a Cristo y sin embargo no quiero tener nada que ver con la iglesia. Tristemente, ha sido un mecanismo de proselitismo para las iglesias o comunidades protestantes. Ese famoso lema de, las religiones no salvan, Cristo sí. Cuando ellos dicen eso, lo que quieren es que uno en el saco de las religiones meta a la católica y uno diga, eso no tiene nada que ver con la salvación. Es decir, ellos quieren desconectar a Cristo de la iglesia. Pero el gran amor de Cristo es la iglesia. La iglesia es su novia, la iglesia es su esposa. Y por eso nosotros tenemos que tener actitudes de novio y de esposo. El sacerdote tiene que obrar como verdadero esposo de esa comunidad, como verdadero novio. Esta es otra razón más por la que uno ve, que es absolutamente anormal. No quiero decir que sea ilegal, ni que sea inválido. Pero es anormal un sacerdote casado, como lo tienen los ortodoxos. Es anormal en la medida en que empobrece terriblemente el mensaje, empobrece terriblemente el signo. ¿Por qué lo empobrece terriblemente? Porque ¿cómo voy a imaginarme yo que el padre, fulano de tal, es el esposo de la comunidad? Si ahí tiene su señora esposa, la cual de vez en cuando le da un codazo y le dice, bueno, acuérdese que hay que hacer esto, acuérdese que nos vamos, acuérdese que llegamos. ¿Cómo voy a pensar yo que la comunidad es la esposa de ese hombre, si la esposa está ahí y los hijos también? Si ahí está la señora esposa y están los hijos, entonces yo cómo voy a decir que la comunidad es la esposa de él. Entonces ese signo precioso, que es el signo del amor, sin grietas de Jesucristo, Ese signo precioso se derrumba, ese signo se cae. No quiere decir que esos sacramentos sean inválidos, no. Por supuesto, ese sacerdote ortodoxo es válidamente ordenado. El sacerdote anglicano que ha recibido en la iglesia católica y que recibe ordenación en la iglesia católica, pero como era casado, se le admite con su señora esposa y sus hijos, es válidamente ordenado. El sacerdote greco católico del que les hablé el otro día, es válidamente ordenado. Aquí no estamos hablando de un tema de validez. Si un sacerdote está distraído, no ha preparado nada para la misa, pero en el momento de la consagración quiere hacer lo que hace la iglesia, esa misa es válida. Si ese mismo sacerdote, la noche anterior, estuvo en quien sabe qué desorden y pecado, con hombre o con mujer, y llega al altar y quiere hacer lo que hace la iglesia y reconoce que ese es el sacramento de nuestra fe, ahí queda consagrado el cuerpo de Cristo y esa misa es válida. Si el sacerdote se tomó algunos tragos de más porque estaba en las ferias del pueblo, pero todavía está un poco lúcido y él quiere hacer lo que hace la iglesia y reconoce la validez del sacramento, el sacramento es válido. Pero por Dios, ¿qué vamos a hacer con quedarnos con sacramentos válidos? También si se casan Julio y Claudia, consuman el matrimonio esta noche, espero no haber acertado en los nombres, si se casan Julio y Claudia, consuman su matrimonio esta noche, y no se vuelve, ¡ay, que ponga cuidado, ya no se distraiga! Y consuman el matrimonio esta noche, y no se vuelven a ver en 40 años, ¿el matrimonio es válido? Sí, pero ese es un modelo de matrimonio, esa es vida matrimonial, eso es estar casado, salieron de la iglesia, tuvieron la recepción, consumaron el matrimonio, no se han visto en 40 años, ¿es válido? Sí, sí es válido. ¿Hasta cuándo estaremos con esa teología de la simple validez? Lo que a nosotros debe interesarnos no es la validez, sino la plenitud. El sacerdote válido es el sacerdote de los mínimos. ¿Usted qué pensaría de un hombre que se le acerque y le dice, Padre, ¿cuál es el mínimo número de besos que debo darle a mi mujer para que ella siga pensando que estamos casados? Usted dice, no que es hasta el matrimonio, le tengo otra pregunta, si yo realmente no quiero agarrarle la mano a mi mujer por nada, ni quiero abrazarla, ni quiero verla, ni quiero estar en la misma casa, seguimos casados de todas maneras, pues sí, pero esa es la religión de los mínimos. Entonces, tenemos que cambiar la teología de la validez por la teología de la plenitud, la validez, la validez es lo mínimo, lo mínimo de lo mínimo, entonces usted tiene que pensar a esta altura de su vida, siendo seminarista, usted tiene que pensar, si usted quiere ser un sacerdote de la validez, o si quiere ser un sacerdote de la plenitud, ¿cuántas gotas tengo que echar en la cabeza de un niño para que quede bautizado? y si son gotas más chiquitas también vale, hombre, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Entonces hay que cambiar la teología de la validez por la teología de la plenitud, la validez, la validez la pone la iglesia para responder a las situaciones extremas, una situación extrema, una situación extrema por ejemplo es, que si realmente no hay otra persona en el pueblo, se está muriendo alguien, pide confesión desesperadamente, el sacerdote no está porque por esos días lo estaban operando, está interno por allá en cuidados intensivos, nadie más puede venir, pero hay cerca, hay un vecino, que fue válidamente ordenado, pidió dispensa, es casado y tiene hijos, pero estamos ante una situación de artículo de muerte, usted sabe por el derecho canónico que en esas circunstancias, ese sacerdote, que ya recibió dispensa, que ya se casó y que tiene hijos, puede oír válidamente esa confesión, y puede darle una absolución válida a esa persona, entonces, ¿por qué tiene la iglesia católica toda una teología sobre la validez? Para responder a situaciones extremas, pero la vida no son sólo situaciones extremas, usted no vive en una situación extrema todo el tiempo, entonces por favor, tenga clara la teología de la validez, pero camine hacia la teología de la plenitud, entonces la teología de la validez dice, que un sacerdote ortodoxo, que tiene aquí a su esposa, y que tiene aquí a sus hijos, y que celebra aquí la misa, esa misa es válida, pero si usted aspira a la teología de la plenitud, usted dice, se dañó el signo, con todo el respeto para los ortodoxos, yo sé que esto, uy, esto me van a crucificar, los que vean esto van a decir, no, pero que poco ecuménico el padre, no es que sea poco ecuménico, yo quiero la unidad de los cristianos, pero es que yo ya no vivo, ni quiero vivir en la teología de la sola validez, y somos nosotros los latinos, los que tenemos que conquistar el corazón de los ortodoxos, para que amen eso, ¿dónde están las misiones ortodoxas? ¿dónde están? póngase usted a mirar eso, ¿dónde están? y usted se dará cuenta que las misiones ortodoxas no existen casi, ¿dónde están las misiones ortodoxas? ¿sabe dónde resultan las misiones ortodoxas? cuando personas, cristianos ortodoxos, se van a un país, y empieza a acumularse un número suficiente de cristianos ortodoxos, entonces ellos piden que vengan sacerdotes a celebrarles, esas son las misiones ortodoxas, entonces, por ejemplo, los ortodoxos tienen una iglesia, obviamente, ortodoxa, en Panamá, tienen una iglesia muy bonita, sencilla, pero muy bonita, ¿fue una misión de los ortodoxos? no, fue que a Panamá llegaron en cierto momento un gran número de ortodoxos, cristianos, cristianos ortodoxos, que pidieron que hubiera ahí sacerdotes, entonces uno se da cuenta que somos nosotros los que tenemos que fascinarlos a ellos, las misiones las hacemos los católicos y los protestantes, ah, pero las misiones protestantes también tienen una explicación, ¿cómo funcionan las misiones protestantes? usted sabe cómo funcionan las misiones protestantes, usted lo sabe muy bien, usted sabe cómo funciona ese tema del diezmo, ¿cierto? aquí es igual que mi ciudad, igualito, ¿cierto? eso es con el tema del diezmo, cómo funcionan esas misiones, y las excepciones son demasiado pocas para que estadísticamente signifiquen algo, entonces los únicos que hacen misiones cristianas, los únicos que hacemos misiones cristianas, somos los católicos y los protestantes, es demasiado poco lo que se hace en términos de ortodoxos, me llamarán ustedes como ustedes quieran, pero estoy diciendo la verdad, ¿y por qué las misiones son de católicos y de protestantes? en el caso de los protestantes me preocupa mucho la insistencia en el tema del dinero y el tema del subsidio, porque la mayor parte de las misiones protestantes son subsidiadas por grandes centros de poder económico, y además llegan a hacer dinero, y hacen unas mega iglesias y el diezmo, el diezmo, el diezmo, el diezmo, y la iglesia crece bastante, y aquí en Bucaramanga hay unas bien grandes, bien, bien grandes, entonces, misiones que no tengan esa motivación fundamental, ¿dónde están? están en la iglesia católica, ¿y por qué? por los sacerdotes célibes, por los célibes, porque el sacerdote célibes, a pesar de todas las miserias que hemos encontrado en sacerdotes célibes, a pesar de todas las miserias, el sacerdote célibes, finalmente es disponible, finalmente es disponible, y el sacerdote célibes le hace falta su pareja, y si el sacerdote célibes vive su espiritualidad sacerdotal, sabe que su pareja no es una mujer, ni hombre, sabe que su pareja es esa comunidad, que le espera en un lugar difícil, que le espera en un lugar complejo, sabe que esa es su comunidad, y entonces va a servir en esa comunidad, antes de venir aquí, estaba acompañando un congreso de la renovación carismática en Cúcuta, el padre asesor de la renovación carismática en Cúcuta, es un padre que tiene mucho trabajo, obviamente, pero además de su trabajo de asesor, él tiene una parroquia, vaya y mire el lugar donde está la parroquia del padre Eloy, se llama, el actual asesor, él con mucha alegría está ahí en ese lugar, eso es como tantos lugares donde trabaja la iglesia, lugares llenos de desplazados, lugares que han nacido de invasiones, lugares que han sido refugio incluso de personas por fuera de la ley, y allá está el padre, ¿dónde está la esposa? y ¿dónde está la esposa que quiera que sus hijos vivan en ese sitio? pero allá está el padre, allá está funcionando, entonces hermanos, en vez de estar nosotros pensando, ¿por qué no autorizamos lo que tienen los ortodoxos? ¿por qué no cambiamos? de la teología de la validez a la teología de la plenitud, ¿por qué no enamoramos a los ortodoxos? para que haya más sacerdotes célibes entre ellos, que impulsen el mensaje misionero, somos nosotros los que tenemos que convencerlos a ellos, somos nosotros los que tenemos que enamorarlos a ellos, la santidad de ustedes, queridos hermanos seminaristas, en cuanto sean sacerdotes, la santidad de ustedes como seminaristas y sacerdotes, ha de enamorar al pastor protestante, el pastor protestante debe darse cuenta, que usted está entregando todo en el nombre de Jesucristo, y que la vida recta, la vida generosa, la vida llena de pureza que usted tiene, se convierte en un desafío para él, porque él está obsesionado con la plata, ese pastor protestante obsesionado con la plata, llegando incluso en algunos casos a decir mentiras, o a tapar parte del evangelio para no perder auditorio, como aquellos pastores protestantes que nunca hablan de adulterio, porque saben muy bien que una gran parte de su gente, está metida en eso, ese pastor protestante que sabe en el fondo de su conciencia, que ha silenciado partes enteras del evangelio, es ese pastor protestante que sabe que se está aprovechando del evangelio, un día tiene que conocerlo a usted, y conociéndolo a usted, y viendo la pureza de la vida que usted lleva, y viendo la rectitud y el ardor de la fe suya, el pastor protestante tiene que sentirse sonrojar y decir, yo debería cambiar, ¿y eso ha sucedido? ¡Sí! ¡Sí! Hay un portal católico que se llama Religión en Libertad, que varios de ustedes conocerán, Religión en Libertad es un portal católico que nació con una intención muy clara de darle gran relieve a los testimonios, y en el portal de Religión en Libertad usted se encuentra testimonios de pastores protestantes que entraron al catolicismo, a veces con toda su congregación, esa es la misión suya, la misión nuestra no es decir, ¡ay! ¿cómo es que él sí se puede casar y puede tener hijas, y puede tener diezme y tiene carro último modelo? ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡No! Es que usted no sabe lo que usted tiene, ¿por qué usted añora eso? ¿por qué añora eso? Somos nosotros los que tenemos que enamorar a esos pastores, de manera que él se sonroje, se sonroje de ver que tiene que tapar, que tiene que ocultar siglos enteros de historia del cristianismo, ¿qué es ese cuento del protestantismo? El protestantismo consiste en que la Biblia estaba limpia y pura en el siglo I, y de ahí saltó, voló por los aires, por encima de los siglos, hasta que llegó al siglo XVI, voló mil quinientos años hasta que llegó a las manos de Lutero, que por fin volvió a interpretarla como era, ¿en mil quinientos años nadie fue fiel a Cristo? Hágale esa pregunta por ahí cuando usted tenga la ocasión de hacerla, sin caer en discusiones estériles, hágale esa pregunta por ahí a un primo protestante que usted tiene, que ya está pensando en ser pastor, y que cada rato le dice cosas feas de la iglesia católica, hágale esa pregunta, oiga, ¿en mil quinientos años nadie vivió la fe cristiana? Entonces, tarde o temprano dice, no, sí, sí, algunos, algunos, ¿como quiénes? ¿Quién creía en el siglo III, en el siglo V, en el siglo VIII, en el siglo XI, ¿quién creía lo que luego afirmó Lutero? ¿Quién dijo antes de Lutero? Sola Escritura, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Nadie. Entonces, la novedad, quien introdujo la trampa, y quien introdujo la novedad, fue Lutero. Así hoy quieran exaltar a Lutero, quieran hacer lo que sea con Lutero, la realidad de la vida es, que Lutero fue el que metió cosas que no existían, porque lo que existía antes, lo que siempre existió, es que la recta interpretación de la fe, sucede dentro de la comunidad cristiana, bajo la autoridad de los legítimos pastores. Eso se llama Escritura, Magisterio y Tradición. Eso fue lo que siempre hubo. ¿Quién dijo en el siglo XII lo que decía Lutero? ¿Quién dijo en el siglo VII lo que decía Lutero? ¿Quién lo dijo? Nadie. Entonces, por eso, el protestante que se pone a estudiar, el protestante que estudia en serio la historia, normalmente llega a la conclusión a la que llegó John Henry Newman, que va a ser canonizado probablemente este año. John Henry Newman fue un sacerdote anglicano, que predicaba en una muy culta parroquia en la ciudad de Oxford. Y John Henry Newman tenía esa duda, porque ustedes saben que Inglaterra ha tenido unos dramas tremendos entre catolicismo y anglicanismo. Y entonces, John Henry Newman, que era sacerdote anglicano, dijo, oye, espérate, espérate, espérate un momento, un momentico, y ¿quién tiene la razón al fin? Y entonces sacó una conclusión. La conclusión de él fue, yo tengo que mirar la historia, y tengo que mirar si lo que creían los cristianos es lo que afirmamos los anglicanos, o si lo que creían los cristianos es lo que afirman los católicos. Y así nació una cosa que se llamó el movimiento de Oxford, de lo cual él fue, si no fundador, uno de sus principales impulsores. Y estando el movimiento de Oxford, ¿qué era? Pues un grupo de sacerdotes anglicanos, y también laicos anglicanos, que se ponían a estudiar estos temas. Y John Henry Newman empezó a estudiar en serio el tema de la historia. Y cuando se puso a estudiar en serio el tema de la historia, llegó a la única conclusión posible. A pesar de todas las desgracias, miserias, y asquerosos pecados que se han cometido en la iglesia católica, lo que creen los católicos, es lo mismo que se creía en el siglo V, IV, III, II, I. Es la misma fe. Y entonces él le dijo a su congregación, lean la vida de John Henry Newman, y hombre Newman es importantísimo. John Henry Newman. Entonces, Newman le dijo a los de su congregación, yo no puedo seguir predicando, yo necesito un tiempo de oración y retiro. Y dejó de predicar. Y después de unas cuantas semanas o meses en ese retiro, y en esa oración y en esas lecturas, pidió el ingreso a la iglesia católica. No fue obispo, pero sí fue cardenal. Él fue elegido cardenal. John Henry Newman. Hay que conocer la historia de Newman. ¿Por qué resultamos hablando de protestantes? Resultamos hablando de protestantes porque estamos diciendo que hay que superar la teología de la validez. Y hay que buscar la teología de la plenitud. La teología de la validez es, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para que no me quiten la licencia? Esa es la teología de la validez. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer? ¿Cuántas veces al año me puedo emborrachar sin que el obispo se dé cuenta? ¿A cuántas personas puedo escandalizar sin que todavía me prohíban celebrar misa? Esa es la teología de la validez. ¿Cuál es el mínimo? ¡El mínimo! Pero, ¿qué pasa cuando el amor de Dios llega a nosotros? Cuando el amor de Dios llega a nosotros, entonces reemplazamos la teología de la validez. Ya la pregunta no es, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Y ya no es una pregunta ante la sociedad o ante el obispo. Es una pregunta ante Dios. Es una pregunta ante Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta darte, Jesucristo? ¿Qué es lo que te he negado, Jesucristo? ¿Qué es lo que tú quisieras que yo te diera de mi tiempo, de mis fuerzas, de mi corazón, de mi tiempo? ¿Qué es lo que tú quisieras y que no te he dado? Esa es la teología de la plenitud. ¿Qué es lo que tú quisieras y que yo no te he dado? ¿Qué es lo que te he negado, Jesucristo? Ese es el lenguaje del amor. Ese es el lenguaje del amor. Por eso los enamorados siempre están pensando, a ver, ¿qué otro detalle? ¿Ahora qué hago? ¿Lo voy a llevar unos chocolates? No, ya le llevé chocolates la semana pasada. Entonces, ¿qué le llevo ahora? Entonces, le llevo unos al Cacelcer. El enamorado siempre está pensando, ¿qué me hace falta? ¿Qué más pudiera hacer para enamorarla a ella? Entonces, el sacerdote que funciona con los mínimos, es el sacerdote que está apegado al horario. No, solamente hay estas misas, solamente hay esta confesión, ¿por qué tengo que tener mi tiempo? Necesito mi tiempo, necesito mis vacaciones, necesito... Ese es el sacerdote que funciona con los mínimos, que funciona con la validez. Pero lo hermoso es cuando el sacerdote empieza a funcionar con la plenitud. Ese es el sacerdote creativo. Es el sacerdote que siempre está pensando, oiga, ¿qué me hace falta? ¿Cómo hiciera yo para acercar a esta gente? Acuérdense el testimonio que les dije de aquel sacerdote irlandés, el padre Joseph Moran. ¿Quién se nos está olvidando? Y en eso mira el periódico. ¡Llega el circo! El circo se nos está olvidando. Ese es un sacerdote de máximos. Es un sacerdote de la plenitud, de la teología de la plenitud. Hermanos, cuando uno va entrando en la teología de la plenitud, todas estas rupturas se van sanando. Todo eso se va sanando. ¿Por qué? Porque en el fondo uno descubre que el mismo Cristo, que yo le estoy anunciando a la gente, es el mismo Cristo que me ha perdonado a mí. Yo no tengo un discurso para la gente y otro discurso para mí. Usted recuerda en la pasión de Cristo, según San Juan, cómo el sumo sacerdote Caifás le pregunta a Cristo, ¿cuál es esa enseñanza tuya? Y Cristo dice, pregúntale a los que me han escuchado. Yo siempre he enseñado en el templo, siempre he enseñado en público. Ellos saben qué es lo que yo he dicho. Pregúntales a ellos, ¿qué significa esa respuesta de Cristo? Esto significa, yo no tengo dos caras, yo no tengo dos discursos. Lo que yo digo en la plaza, lo digo en la sala, lo digo en mi habitación, y lo digo en mi corazón, y lo vivo en mi conciencia. No tengo dos y tres discursos. Yo predico que Cristo sana y salva. ¿Por qué lo predico? Porque me ha sanado, porque me ha salvado. Yo predico a la gente, tenemos que buscar la santidad en el matrimonio, la santidad en el trabajo, la santidad en el estudio. ¿Por qué lo predico? Porque yo mismo estoy buscando la santidad, no tengo dos discursos. Entonces uno empieza a unificar los discursos, y uno empieza a manejar un solo lenguaje, y eso le da a usted una fuerza impresionante, porque es la fuerza de la coherencia, es la fuerza del que sabe lo que está diciendo. El otro está hablando, el de la teología de los mínimos, y la teología de la validez. Entonces, antes de preparar su homilía, dice, bueno, ¿cuál puede ser la homilía más corta que se siga llamando homilía? Una homilía que sea bien cortica, bien, bien cortica. Queridos hermanos, no, ya ellos saben que son hermanos, no hay por qué decírselo. Y que son queridos, ya se lo he dicho muchas veces, eso también tache, se puede hacer más corta la homilía, más corta, una homilía corta. Finalmente la homilía se volvió una palabra, ¡conviértanse! Creo en Dios, Padre Todopoderoso. La homilía más corta, 0.7 segundos. Esa es la teología de la validez. ¿Cuál es la homilía más corta que puedo decir? ¿Cuál es la misa más corta que puedo decir? ¿Cuál es el esfuerzo mínimo que tengo que hacer? ¿Cuántos pecados puedo cometer sin que me expulsen? ¿Cuánta plata puedo reunir sin que se den cuenta? Esa es la teología de la simple validez. Entonces uno tiene que mirar a los enamorados, uno tiene que mirar a los que de verdad aman a Cristo. Vamos a terminar esta predicación, porque no queremos ser tan extensos. Vamos a terminar esta predicación, porque esto se está acabando, mis hermanos. Se está acabando el retiro. No sé, yo los veo un poco nostálgicos, pero, ¡anemo! Vamos a terminar. Mire, apunte estas citas, por favor, porque son buenísimas. Y le van a servir para la meditación de esta noche. Para la meditación de la Eucaristía esta noche. Son citas de un enamorado. Uno de esos que pensaba, ¿qué más puedo hacer yo por mi Señor? ¿Qué más puedo hacer por Cristo que hizo todo por mí? Todas son de la segunda carta a los Corintios, y por consiguiente todas son de San Pablo. Todas. Atención. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Versículos del 3 al 10. Son tres pasajes. Pasaje número uno. Todos son de la segunda carta a los Corintios. Capítulo 6. Versículos del 3 al 10. Segundo pasaje. Por supuesto, también de la segunda carta a los Corintios. Capítulo 11. Versículos del 16 al 29. Y el último, es segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Versículos del 11 al 18. Les repito las tres citas. Todo es segunda Corintios. Seis del 3 al 10. Once del 16 al 29. Y luego 12, del 11 al 18. Al final de la predicación voy a leerlo. No lo voy a comentar mucho porque esa es la oración que usted va a hacer por la noche. Usted por la noche, cuando vaya allá a nuestra exposición del Santísimo, usted lleva su Biblia y lleva señaladitos estos tres pasajes, que le van a servir para el rato de oración en silencio que tenemos allá. Entonces, yo no voy a hacer homilía de estos pasajes, pero le voy a contar un poco de la relación que tuvo Pablo con la comunidad de Corinto. Es decir, voy a tratar de darle un poquito el contexto, para que usted vea por qué él escribe lo que escribe. Vamos a dar un poquito el contexto de San Pablo en su labor evangelizadora en la fundación de la comunidad de Corinto y por qué está este pasaje. ¿Cómo llegó Pablo a Corinto? Pablo llegó a Corinto, que pertenece a la provincia de Acaya, es decir, al sur de Grecia, es un puerto. ¿Cómo llegó Pablo a Corinto? Corinto llegó después de Atenas. Atenas queda un poco al norte de Corinto. Pablo llegó a Atenas y estuvo predicando en Atenas y le fue mal, muy mal. Los atenienses tenían la costumbre de discutir Atenas, pues es la cuna de la filosofía que estudiamos pues millones y millones de personas. Es decir, podemos decir que es la casa de la argumentación y la discusión. En Atenas hay una plaza central o había en esa época una plaza central que se llamaba el Areópago. El Areópago era la plaza pública en la que se discutían los asuntos concernientes a toda esa ciudad-estado. Grecia como país no existía, existían ciudades-estado, entre las cuales las principales eran Esparta y Atenas. Pablo estaba en Atenas, en el Areópago. Y entonces Pablo, allá en el Areópago, según nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, hace un tremendo discurso, una fantástica pieza oratoria que algunos dicen es digna de ser ¿cómo decirlo? recordada, tenida como referencia, es una referencia realmente. Bueno, entonces vamos a ver dónde está eso. Tengo que irme al tengo que irme al capítulo capítulo ¿cuál es este? No sé si es 16, 17, Dios mío, ayúdame. Es el capítulo 17, sí señor, efectivamente. En el capítulo 17 encontramos el gran discurso que Pablo dijo en Atenas. Porque él estaba predicando, entonces lo tomaron y lo llevaron con ellos a la sala del Areópago diciendo ¿podemos, esto estoy leyendo en el versículo 19, Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 19, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Le dicen los atenienses. Nos, dice esta traducción, nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas y nos gustaría saber de qué se trata. Hechos 17, 21 nos trae una advertencia. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Manera respetuosa decir chismosos de miedo. Entonces les encantaba oír novedades, novedades. Cuente a ver otra religión. Mira, mira, llegó uno aquí que con una religión nueva. Venga, venga, reunamos a uno. Cuente a ver, echa su cuenta. ¿Cómo es el asunto ese que usted habla ahí que un Cristo que no sé qué habla? A ver, explique. Desembuche, suelte a ver. ¿Qué es lo que usted tiene ahí? Entonces Pablo se puso en pie en medio del Areópago y les dijo esta es la pieza oratoria. Ciudadanos de Atenas veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados he encontrado un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos pues es Señor del cielo y de la tierra. Tampoco necesita ser servido por manos humanas pues que le hace falta al que da a todos la vida el aliento y todo lo demás. Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento en la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios aunque fuera atientas tal vez lo encontrarían. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros pues en él vivimos nos movemos y existimos como dijeron algunos poetas de ustedes somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas ya sean de oro plata o piedra ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia valiéndose de un hombre que ha designado y al que todos pueden creer pues él lo ha resucitado de entre los muertos cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían ah ya sobre esto te escucharemos en otra ocasión otros añadieron no se te olvide tomarte tu pastilla así fue como Pablo salió de entre ellos o sea que la omisión fue fracaso Pablo utilizó toda su capacidad oratoria es un discurso muy bonito muy bien armado Pablo utilizó toda su elocuencia toda su oratoria casi puede uno imaginárselo hablando del Dios que creó los mundos y todo cuanto hay en él pero que ha fijado un tiempo gran discurso de Pablo las conversiones fueron mínimas solo se convirtió un hombre llamado Dionisio y una mujer llamada Damaris y algunos otros no se pudo fundar comunidad en Atenas por eso no existe la primera carta del apóstol San Pablo a los atenienses no existe Pablo no pudo fundar comunidad en Atenas porque realmente los atenienses no le pusieron cuidado hechos de los apóstoles capítulo 18 versículo 1 tiempo después Pablo se marchó de Atenas vio que Atenas realmente era tierra estéril que estos tenían los oídos demasiado acostumbrados a las novedades demasiado acostumbrados a oír historietas pero para ellos todas las historietas eran iguales ellos no querían tener fe ellos querían entretenerse entonces Pablo deja Atenas y adivine para donde se fue para Corinto tiempo después Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto cuando Pablo llegó a Corinto porque no podemos leer todo cuando Pablo llegó a Corinto entonces llegó con un fracaso en sus espaldas Pablo se dio cuenta que ese camino de la sabiduría de la gran sabiduría ese camino de la argumentación refinada ese camino de la oratoria potente y con estilo no iba muy lejos Pablo se dio cuenta que las conversiones sucedían de otra manera porque Pablo se estaba formando como predicador y como apóstol y como misionero entonces cuando Pablo llegó a Corinto llegó con otro estilo entonces Pablo cuando llegó a Corinto ya no llegó con grandes discursos de sabiduría en muchos sentidos Corinto era un desafío mucho peor que Atenas mucho más duro que Atenas ¿por qué? porque Corinto era un puerto un puerto donde circulaban todo tipo de ideas todo tipo de monedas y todo tipo de vicios las religiones mistéricas venidas del oriente religiones muy parecidas a lo que hoy nosotros llamamos la nueva era las religiones mistéricas estaban haciendo su agosto en Corinto Corinto era una ciudad que dedicaba a una porción considerable de su población a la prostitución por eso decirle a una mujer que era corintia era como decirle prostituta y en ese lugar tan arduo y en ese ambiente tan absolutamente hostil Pablo empieza a predicar y lo que no sucedió en Atenas si sucedió en Corinto le parece uno estar ante una nueva escena del evangelio porque también Cristo dijo te alabo padre porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla los sabios y entendidos de Atenas acostumbrados a seguir larguísimos argumentos a escuchar de los tratados de Aristóteles y de los diálogos de Platón a seguir de cerca las discusiones de los epicúreos y de los estoicos esos ateniense refinados y con altísimo coeficiente intelectual no sintieron nada no apreciaron nada no aceptaron nada del evangelio en cambio los corintios muchas veces sometidos a los más horribles vicios a todo tipo de obscenidad esos corintios de una condición social mucho menor comparada con Atenas ellos si le dieron oídos al evangelio y lo que parecía imposible ahí lo cuenta la biblia dos años duró Pablo en Corinto y de ahí nació la comunidad de los corintios pero esta comunidad le dio muchísimos dolores de cabeza a Pablo usted puede hacer un recorrido por la primera carta a los corintios si usted se da cuenta la cantidad de barbaridades que sucedían allá en primer lugar ellos seguían buscando la Gnosis seguían buscando el conocimiento seguían buscando la gran sabiduría luego todos querían ser maestros porque les encantaba tener discípulos mucho cacique y poco indio además los corintios seguían con sus malas costumbres en términos de inmoralidad sexual de manera que por allá resultó uno viviendo con su madrastra como si fuera su esposa el papá después de separarse o después de quedar viudo o lo que fuera había tenido una nueva mujer esa nueva mujer pues era la madrastra de un cierto cristiano y ese cristiano empezó a fascinarse por esta mujer que era su propia madrastra la esposa de su padre y tanto la sedujo que resultó más atractivo para ella que el papá y un día entonces se presentó en misa con la madrastra aquí venimos se podrá comulgar si o no además tenían otros desórdenes tenían desórdenes y confusiones con respecto a la eucaristía con respecto a la resurrección de los muertos y tenían una cantidad de desórdenes con respecto a los carismas fue una situación muy dura la de Pablo en Corinto era una situación muy difícil lo que le quiero decir con todo esto para resumir es que Corinto fue una comunidad que nació del más duro esfuerzo y que le hizo sufrir muchísimo a Pablo pero fue una comunidad que él amó entrañablemente y en los pasajes que usted va a leer de esos capítulos 6, 11 y 12 usted se va a dar cuenta como él les dice como es que ustedes no me aman si yo los amo tanto la única comunidad que Pablo reconoce que realmente lo amó fue la comunidad de a ver cual fue quien sabe por favor estudiantes de teología respondan los de tercero o cuarto de teología por favor los de año pastoral cual fue la comunidad que realmente de la que Pablo realmente se sintió amado aquí se estudia teología no se estudia teología que pasa aquí por favor la comunidad que realmente amó a Pablo fueron los los ay Dios mío bueno que de este retiro salga más amor a la Sagrada Escritura los filipenses filipenses filipos macedonia la primera comunidad que Pablo fundó en Europa los filipenses si amaron a Pablo y se preocupaban por él por su salud por sus gastos los filipenses amaron mucho a Pablo fue la única comunidad de la que él se sintió realmente amado los corintios no los corintios fueron una comunidad que le exigió muchísimo esfuerzo pero muchísimo esfuerzo pero que no lo amó y usted se va a encontrar eso entonces esos pasajes que le he seleccionado y que usted va a leer esos pasajes que es lo que muestran el sufrimiento de Pablo por una comunidad hay un momento usted se lo va a encontrar por allá en el capítulo 11 o 12 donde él dice a mí no me importa desgastar mis bienes por ustedes no me importa gastarles dinero mire no me importa quemarme yo mismo yo estoy listo para desgastarme por ustedes y en otro lugar dice queríamos darles no solamente nuestras cosas sino a nosotros mismos porque tan importantes habían llegado a ser ustedes para nosotros es una comunidad que él amó y por eso este texto que ustedes van a leer de segunda corintios es un texto clave porque muestra el amor el amor por la comunidad y todo lo que él es capaz de hacer por esa comunidad cuando se dio el caso del incestuoso del tipo este que vivía con la madrastra Pablo se rasca esa cabeza dicen que era calvo Pablo se rasca esa cabeza y dice y ahora que se hace con esta gente mire expulsen a ese tipo sáquenlo de la comunidad sáquenlo que no termine de corromper todo pero como se le ocurre presentarse así a las oraciones a la eucaristía sáquenlo votenlo excomunión excomunión es el primer caso documentado de excomunión yo lo tengo entregado fíjese la frase que utiliza Pablo yo lo tengo entregado al poder de Satanás para que sepa quien está sirviendo nota de pie de página para que sirve la excomunión según San Pablo para que la persona abra los ojos se dé cuenta a quien ha estado sirviendo y en que camino va pero la excomunión se da para conversión la excomunión es para conversión la excomunión no es para que la persona se hunda es para que abra los ojos ante su realidad y así despierte las penas canónicas siempre son para conversión siempre tienen una dimensión de castigo si pero son además del castigo y por encima del castigo son para conversión entonces Pablo le dice a la comunidad de Corinto mire saquen a ese tipo excomulgado que vaya que pruebe lo que es servir al diablo que pruebe eso es lo que les dice Pablo pero por favor enamórense de la escritura hay que leer más Biblia si no leemos más Biblia como vamos a conquistar a los protestantes para que regresen a la iglesia católica uno tiene que saber mucha Biblia y estudien idiomas bíblicos en la medida en la que puedan yo he estudiado todo el griego que he podido pero yo no soy biblista lo mío es teología fundamental pero yo procuro estudiar todo el griego que puedo ya me volví viejo no alcancé a estudiar hebreo uno debería saber hebreo uno tendría que saber griego estudien por favor eso amen la escritura porque esa es la manera de atraer a la gente y que dejen de pensar que los que saben de Biblia son los protestantes no es que si nosotros como sacerdotes somos signos ignorantes le estamos entregando en bandeja de plata a los protestantes a toda esta gente el hecho es que Pablo entonces les dice eso está en la primera Corintios Pablo le dice no mire yo lo tengo entregado a Satanás que quiere decir esa expresión que él abra los ojos y que se dé cuenta quien está sirviendo a través de su pecado de inmoralidad sexual bueno ese tipo que fue expulsado de la comunidad o sea que fue excomulgado entró en una tristeza y entró en una situación tan terrible y la comunidad misma se sintió sacudida por lo que le dijo Pablo y entonces él les escribe otra carta que no se conserva que Pablo la llama la carta de las muchas lágrimas entonces les escribe otra carta levantando la excomunión esa carta no se conserva en la segunda carta a los corintios la que nosotros llamamos segunda pero que vendría siendo por lo menos la tercera porque se ve que les escribió varias los estudiosos dicen que Pablo escribió por lo menos en cuatro ocasiones a los corintios corintios pero que esa carta de las muchas lágrimas o no se conservó o quedó en parte integrada a la que nosotros llamamos segunda carta a los corintios son temas exegéticos apasionantes por favor enamorarse de la Biblia enamorarse de la Biblia no se limiten a las clases de Biblia que ustedes tienen enamórense de la Biblia acérquense mire este servidor que les habla no me lo tomen como pedantería yo me he leído tres veces la Biblia completa y ahora la estoy grabando estoy terminando de publicar la Biblia en audio me demore un año la Biblia en 365 días son episodios que duran unos 20 25 minutos cada episodio si Dios me da la gracia ya voy en el episodio 330 365 es la cuarta vez que me leo la Biblia por favor lean la Biblia amen la Sagrada Escritura eso es amar a Cristo eso es impregnarnos del mensaje de Cristo entonces que usted llegue realmente a esa pasión por la palabra de Dios de modo que cuando usted haga una humilidad usted no tenga que limitarse bueno mis hermanos aquí está la parábola del sembrador entonces volviendo sobre la humilidad que les dije hace un año que fue repetición de la que dije hace dos años que la aprendí del padre que la leyó hace tres años no hombres así no puede ser tenemos que amar la palabra de Dios bueno ya no más regaño entonces seguimos aquí Pablo les dice a los corintios mire ya reciban a ese señor que es lo emocionante de esta historia ver a un hombre que ama la iglesia el pasaje más importante de los tres que les di el pasaje más importante es el de segunda corintios 11 que ahí tienen ustedes los versículos no tienen ustedes los versículos respectivos segunda corintios 11 del 16 al 29 ahí es donde Pablo dice todo lo que a él le toca sufrir y dice y encima de todo esto mi preocupación constante por todas las comunidades el amor a la iglesia hermanos los consejos que dimos en la charla pasada son útiles y son reales pero si usted quiere de verdad sanar toda ruptura en su corazón eso solo lo logra el amor el amor a Cristo un amor vivo ardiente a Cristo y el amor a la iglesia Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo